¿Qué tal amigos de Teletica.com? Qué dicha que nos acompañan a esta hora, donde quiera que esté, donde quiera que se encuentre, esperemos que disfrute de esta entrevista. Hoy tenemos una invitada especial, que la han visto en los últimos meses, en distintos temas, en distintas situaciones, que la ha tocado duro, que la ha pasado difícil, pero se mantiene con fuerza porque estrena video musical, se trata de Elena Correa. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida Elena, ¿cómo te ha ido? Muchas gracias, súper contenta y agradecida por estar acá. Elena, está de estreno musical, su video se llama De Cero, que está en todas las plataformas, ¿verdad? Sí, está en todas las plataformas, Spotify, Amazon Music, ahorita tenemos un video en YouTube, que obviamente me tiene súper contenta porque he visto que mucha gente lo está viendo, entonces estoy más que realizada al día de hoy. Elena, ¿qué es este regreso a la música? Porque tenías bastante tiempo de no estar en temas musicales, ¿verdad? Bueno, creo que todos saben que el año pasado estuve un poco ocupada, ¿verdad? Entonces, claramente, ahora dije, este 2024 tiene que ser un año increíble para mí, uno en el que yo pueda seguir mis sueños y volver a retomar la música. Entonces, por esta razón es que he estado, pues, haciendo mis canciones. Esta es la primera que vamos a sacar, o sea, que ya sacamos, perdón, y tenemos un par más que vienen seguiditas. ¿Vos te describís más cantante que Miss? ¿Te gusta más la cuestión de la cantada que temas de modelaje y Miss y todas estas cosas? Creo que todo tiene su tiempo, digamos, ya pasó lo del Miss, estuve muchísimo tiempo en concursos, fui alrededor de siete concursos antes del Miss Costa Rica, internacionales, entonces ya viví esa etapa y en este momento estoy tratando de enfocarme en ser más cantante que Miss, porque ya pasé la etapa, era una nueva etapa en mi vida. La letra habla de reconciliación, reconciliación, el tema todo el mundo me imagino que te lo ha preguntado, te lo ha dicho, te lo ha comentado, para nadie es un secreto, el año pasado que fue duro, pero ¿a qué se debe tocar el tema de la reconciliación entre parejas? ¿Tiene algo que ver con tu vida ahorita? Bueno, como he dicho en los diferentes medios de comunicación, en realidad la canción está inspirada en todas las personas que conocí el año pasado, porque realmente el año pasado tuve cercanía con amigas y amigos que estaban pasando por rupturas amorosas, y justamente este año empezaron a volver, entonces dije, qué curioso, o sea, terminan el año pasado, vuelven en este, y todo el mundo vacilaba, que el eclipse, que el mercurio, que no sé qué, entonces dije, puede ser muy interesante hacer una canción que tenga que ver con reconciliaciones, y que muchas de estas personas se puedan sentir identificadas con esta temática. A ver, reconciliación, ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado en los últimos meses la reconciliación? ¿Te ha pasado en los últimos días reconciliación? Te lo digo porque he visto como muchas cosas, he visto cortos, es un tema que para vos es, me imagino que ya te lo han dicho, te lo han comentado, pero hubo reconciliación con tu, todavía esposo, ¿verdad? ¿Todavía no se han divorciado? ¿Todavía esposo? Seguimos casados, sí. ¿Hubo algo de reconciliación o cercanía, o todo mejoró de alguna forma hasta nivel legal? Lo que te puedo decir es que por lo menos hay una relación cordial, entonces por ahora no quiero tocar mucho el tema, ¿verdad? Porque es mi vida personal, y en este momento lo que me interesa es como más dedicarme a la música y todo eso, y el tema personal dejarlo un poco de lado. Pero a nivel legal, ¿cómo está el tema? Vamos muy bien. Acordate que a nivel legal, yo me acuerdo que se habían hasta denunciado, autodenunciado mutuamente y toda la cuestión, en el caso tuyo, a nivel legal, ¿cómo estás vos? Ahorita no tenemos, por lo menos lo que son las denuncias que habían antes, que todo el mundo tiene conocimiento, ya no están. ¿Vos estás limpia? Sí. A ver, Elena, ¿cuántas reproducciones tiene tu video ya en YouTube? Hace un ratito entré y estaba como en 13 mil, o creo que ya casi 14 mil. ¿14 mil? Ajá, en dos días. ¿Has leído comentarios? ¿Has leído comentarios de la gente? Vieras que yo, digamos, he aprendido a no leer ese tipo de cosas, a veces se zafa uno que otro, ¿verdad? Porque me llegan y los veo yo, ay no, ya, no voy a ver siquiera a ponerle atención a esto, entonces, no. ¿Por qué? ¿Están hablando otra vez? ¿Estás acostumbrada a que hablen negativo tuyo? ¿O positivo? ¿Qué hablen? ¿Estás acostumbrada? En comparación a todo lo que pasó el año pasado, valga las redundancias, uno se hace ¿qué? Se hace de aceite, se hace de... genera una caparazón. Creo que desde que fui Miss Costa Rica, empecé a crear ese caparazón que me ha ayudado a enfrentar todo este tipo de situaciones y a ser una mujer mucho más fuerte y que realmente no le toma importancia a lo que no lo tiene. La gente siempre va a hablar, ya sea positivo o negativo, entonces trato de enfocar mi energía en la gente que habla realmente cosas bonitas y que realmente se alegra por los logros que uno tenga. Elena, hay gente que ha escuchado la canción y musicalmente ¿quién escribió la letra? Una parte la escribí yo y la otra la escribió mi compositor, otro compositor que tengo que se llama Pablo Molina, lo hicimos entre los dos. Y la letra y todo este tipo de cosas me dijiste que va a inspirar a una gente que tiene rupturas amorosas. ¿Vos llevaste clases de canto? ¿Has pasado todo este proceso que por lo general tienen los músicos o ya es una cuestión que desde chiquitita? Es que yo creo que mucha gente no conoce mucho de esta faceta mía, pero desde niña siempre he sido como muy soñadora, he querido demasiadas cosas, o sea, era como, bueno, quiero ser mis, quiero ser modelo, quiero cantar. Y le he contado como a varias gente en los últimos días que en esa época estaba, no sé si vos te acordás, estaba este grupo que era una novela también de cómplices al rescate. Entonces yo veía eso y, o sea, para mí era la ilusión y obviamente pues agarraba las canciones, me las aprendía, se las, les hacía el famoso show a mis papás. Entonces creo que desde ahí viene y cuando mi mamá vio que a mí me gustaba la música y que el show y que no sé qué, entonces me metió a clases de canto. Estuve en clases de canto toda mi niñez y casi que toda, sí, toda la adolescencia. Ya cuando entré a la universidad por temas de tiempo, pues lo dejé de lado y retomé hace un par de años. Estás todavía en clases de canto y demás. Sí. Hay un video, perdón, hay un video musical tuyo de hace, ¿cuántos años? Que no sé. Creo que van a ser, es un año, un año y algo. Un año y resto, digamos que dos años, en comparación al video de ahorita, la canción de ahorita tu voz es como muy diferente, ¿por qué? Porque fíjate que entre, o sea, cuando uno entra a clases y obviamente la voz va mejorando. Si vos ves, por ejemplo, el cover que dice de Forever My Love, que fue lo primero que saqué, y comparas ese video con el, esa, esa canción con la canción de ahora, hay una diferencia total. O sea, es súper diferente y todo esto se relaciona en que las clases de canto ayudan a que las cuerdas vocales, obviamente, estén muchísimo más estimuladas y que la voz salga súper diferente y mucho mejor. Hay gente que dice que tu voz se parece a la de Belinda, otra gente dice que tu voz se parece a la de Belanova. ¿Vos qué pensás? Bueno, que es un honor, o sea, como no voy a ser, me puedo sentir más que halagada de que me comparen con Belinda o con Belanova, que son artistas internacionales y que ya están súper pegadas. Esa es la voz, o sea, me refiero, ¿tiene arreglos tu voz o es simplemente tu voz natural como tal? O sea, ahora hay tecnología, hay tecnología ahora para ese tipo de cosas, pero es tu voz natural esa. Fieras qué gracioso, porque muchas personas me han preguntado esto, y yo tengo, ahí entre mis archivos, tengo la canción sin editar, y si vos pones la canción sin editar con la edición, la diferencia es mínima. O sea, es exacta tu voz en el video, si vos cantaste esa canción, si vos escuchaste la canción en el video y escuchaste a vos cantar en vivo, es igual la voz. Va a ser muy similar, claro. Sí. Con todo este movimiento que ha generado tu regreso a la música de alguna forma, ¿qué pensás cuando ves ese montón de comentarios, opiniones y demás? O sea, ¿sos consciente de que tienes que exponerte a esto? Sí, sí, yo creo que ya estoy acostumbrada, porque como te dije anteriormente, y he pasado, o sea, por donde asustan con respecto a todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, llega un punto en el que uno nada más quiere seguir sus sueños y que el tipo de comentarios que haga la gente, o los insultos, o no sé qué es lo que digan, deja de importar. Empieza a importar más cómo se siente uno y el hecho de que se puedan, pues, seguir los sueños que tanto he querido por tantos años. Elena, el año pasado, y bueno, aquí apelo un poco a tu corazón y a las experiencias que viviste durísimas, el año pasado fue un año muy rudo para vos, ¿verdad? Sí, mucho. Viviste situaciones muy rudas y creo que la gente sabe a lo que me refiero y a las cosas que me refiero, pero vos, vos como la Elena solita, como la Elena que se quedaba ya en la casa, como la Elena que pasó ese susto de incluso salir de un lugar donde había gente que estaba detenida a llegar a la casa, o sea, ¿qué tanto cambió la Elena del año pasado a la del año anterior antes de que viviera todo ese tipo de cosas? Cambiaste mucho, tu mentalidad cambió mucho, valoras más cosas. Ahora, o sea, todo me ha ayudado a ser una mujer totalmente diferente y sobre todo mucho más fuerte, es increíble, o sea, ya no me derrumbo por cualquier cosa, o sea, yo antes era como muy llorona. Y ahora, ahora como que me cuesta más porque digo, o sea, ya pasé por tanto que cuando me pasa algo digo, ya esto es nada comparado a lo que ya tuve en el pasado. Entonces, creo que sí he cambiado mucho, valoro muchísimo más a mi familia, valoro muchísimo más todo lo que tengo, los momentos, mis amigos y sobre todo el hecho de poder disfrutar la vida al máximo porque hay cosas que pasan de repente y debemos de aprender a que el minuto que estemos viviendo hay que disfrutarlo y estar ahí, hablar con la persona, o sea, hacer todo de manera en la que uno pueda estar feliz y disfrutando y sintiéndose bien consigo mismo. Hay gente que puede decir, mira, tanta situación que pasó Elena, tanta cuestión que dijo Elena, tanta situación que vivía Elena porque cuando se desata que el tema, ¿verdad? Para esto, para que no pasara, para que no pasara nada. ¿Vos crees que hay gente que te quiere ver mal? Sí. Te quiere... Y sé, o sea, y a veces es triste porque también sé que, o sea, hay gente a veces que no conozco, pero también sé que hay gente muy cercana que tal vez no quisiera que yo estuviera bien. Entonces, a veces eso es un poco triste, pero he aprendido a lidiar con esto y me ha ayudado a fortalecerme y a entender que a veces uno tiene que vivir por uno, o sea, no por los demás, no por lo que comente la persona, quien sea que esté cerca de uno. Entonces, yo sí sé que hay mucha gente que no quisiera que yo esté bien, pero todos los días, desde hace mucho tiempo, me vengo levantando y diciendo, yo salgo adelante porque salgo adelante y por eso es que estoy el día de hoy aquí y por eso es que saqué mi canción de cero. De cero ha relacionado también a tu inicio, a empezar de cero y no tiene nada que ver con relaciones sentimentales, con vos, como ser humano. Sí, para mí esta, digamos, la Elena que hay en el 2024 es una Elena totalmente diferente a la que todo el mundo conoció anteriormente. Y creo que hasta mis propios amigos me lo han dicho porque han visto, o sea, una evolución en mí, han visto que soy una mujer, como te dije anteriormente, mucho más fuerte, mucho más determinada y que obviamente sabe lo que quiere. Elena, hay un momento desde el año pasado que me gustaría realmente preguntártelo y si quieres contestar lo haces y si no quieres recordar cosas horribles, pues no contestas. Elena, ¿hubo alguien cuando estuviste allá en el organismo de investigación judicial, en una celda, esa noche o esa mañana, esa tarde, hubo gente que te ayudó, hubo gente que se acercó, a pesar de que estabas pasando un momento como ser humano durísimo, hubo gente de los que estaban ahí que te decían, vea, toma, toma un vaso de agua, toma, tome comida, cálmese, relájese, en medio de aquel burumbún. Esto sin caer en el tema de Carlos, esto sin caer en el tema del por qué llegaste y no llegaste, porque al fin y al cabo vos no mataste a nadie, pero lo que te quiero preguntar es, ¿hubo alguien ahí que te ayudara? Incluso los que estaban ahí. ¿Es feo el lugar? Sí, hay un ángel que yo lo voy a recorrer toda mi vida, porque sí tuve mucho apoyo en ese momento. Yo creo que no necesito ni siquiera decir nombres, ni apellidos, ni nada, pero sí hubieron un par de ángeles ahí que yo dije, está la mano de Dios en este momento. Y aparte de eso, digamos, aparte de todo, yo soy una persona que trata de olvidar el pasado. Yo nunca me quedo en el pasado, siempre trato de hacer borrón y cuenta nueva y trato de olvidar todo lo malo, pero lo bueno de esta situación es que tuve esas personas y creo que nunca las voy a olvidar y si las veo en la calle voy a decir, gracias. ¿No las has visto? ¿Qué hicieron por vos? Creo que eso es mejor que quede entre nosotros, entre esas personas y yo. Sí, pero sí hicieron algo, hicieron... Sí, sí. ¿Y te gustaría verlos? Sí. Como te digo, si en algún momento yo me topo a esas personas, les voy a decir muchas gracias porque fueron personas lindas en un momento difícil. Y después de que salís de ahí una noche, esa noche que salís de ahí, cuando vos llegas a tu casa, te pusiste a llorar, ¿qué hiciste? ¿analizaste? ¿O eras como un zombi? Porque cuando vos salís de ahí, ibas así como perdida, tu mirada iba totalmente perdida. A nadie le gusta pasar situaciones como esas. Pero cuando vos llegas a tu casa ese día o el día siguiente. Bueno, yo siempre he tenido el apoyo de mi familia en todos los momentos, sean buenos o malos. Entonces, te puedo decir que lo más importante para mí fue y es y será el tener a mi mamá, el tener a mi papá, que ahorita está un poco enfermo, pero creo que va a salir adelante y el tener a las personas que amo cerca de mí. ¿Cómo manejaste todo este tipo de cosas? Porque hasta tu papá estuvo un poquito complicado de salud en esas épocas, ¿verdad? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo manejaste muchas cosas emocionales que estaban ocurriendo? Fue un poco difícil, por no decir demasiado difícil, pero... ¿Has llevado palo, Elena? He llevado palo, bastante, pero he salido adelante y yo siempre le digo a las personas así que me encuentro en el camino y que me dicen es que estoy pasando por algo muy malo y lo único que les puedo decir es péguense de la mano de Dios. En el momento que entienden que de la mano de Dios se puede lograr lo que uno quiera, entra una paz en el corazón de uno que yo no te puedo explicar. Pero no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil. En medio de una circunstancia como la que vos pasaste no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil, este... pero sí se puede hacer. Vos hablaste con Dios esos días. Sí. Yo, digamos, también el tema de la música. Empezó porque en los momentos difíciles... ¿Medio de la tormenta? Sí, bueno, en el medio de las tormentas que he tenido. Siempre me gusta cantar música cristiana y mucho. Entonces, como que esto me hacía sentir a mí tan bien que yo dije, Dios mío, tengo que volver a lo que siempre he querido y por eso es que volvía a la música. ¿Y te gustaría cantar en un determinado momento música cristiana? Sí, lo he pensado y creo que en algún momento lo voy a hacer. Elena, a propósito de que has llevado palo, ¿qué tanto palo estás dispuesta a aguantar por tu carrera musical? Te voy a poner ejemplos. Brian Ganosa, en su lucha por convertirse en un cantante y que se acepte como cantante, ha llevado leño también y un montón de sinfín de artistas nacionales que tal vez no son, no tienen el foco mediático pero que luchan. ¿Vos qué tan dispuesta estás al ser una figura pública tan fuerte, tan mediática? ¿Qué tan dispuesta estás a llevar palo en el tema de la música? ¿Vos esperas que la gente en masa te apoye? Yo creo que, o sea, uno siempre tiene que esforzarse por lo que quiere, por los sueños que tiene y la gente, como te he dicho un montón de veces, la gente siempre habla y va a hablar, o sea, mal, bien, a veces me he dado cuenta que hay gente que en serio le gusta, no sé, digamos, mi música, pero por seguir la corriente de los demás dice, voy a poner un comentario feo, o sea, eso pasa. Entonces, he visto también la historia de diferentes artistas que han pasado igual, o sea, que al principio nadie los apoya, que hablan mal, que dicen que no cantan, porque eso es lo primero que dice la gente, pero ellos salen adelante. Entonces, cuando yo veo estas historias digo, ¿por qué yo no? O sea, yo también puedo llegar ahí. Obviamente yo sé que es un tema de perseverancia, es un tema de que tengo que estar dispuesta a muchas cosas y creo que cuando uno está tratando de cumplir un sueño, eso es lo más importante, mientras se tenga bien claro cuál es el objetivo. ¿Es duro caerle bien a la gente? Yo tengo algo, y es que trato de ser yo misma, entonces cuando... Nunca me ando preocupando por caerle bien a la gente, aunque suene raro. Siempre trato como de ser yo, y si te caigo bien, qué dicha, y si no, ¿qué voy a hacer? Porque no soy ni un billete de 100 dólares, ni nada por el estilo, como para caerle bien a todos. Y ahorita con este estreno musical buscas ganarte gente, ¿quieres ganarte gente? ¿Quieres ganarte seguidores? Pues obviamente la idea es que sí, pero como te digo, lo importante es que puedan conocer a una Elena y que vean cuál es mi personalidad y que se sienten identificados con ella. Ahorita la gente tiene un concepto de Elena por toda la situación que pasó. Y bueno, por lo que ya habíamos hablado en una entrevista hace varios meses. Es que Elena le gusta así, es que Elena los novios que han tenido son así, asada, temas de edad y demás. ¿Qué te gustaría que la gente cambie con respecto al concepto tuyo? ¿Qué te gustaría que la gente vea más allá de la polémica, más allá de si andas o no andas con este? ¿Qué te gustaría que la gente vea que vos aprecias, que vos consideras? A mí me encantaría que me conocieran por esto. La música es. Para mí lo principal es que eran la Elena humana. O sea, yo tengo, o sea, por ejemplo, hace muchos años empecé con temas de obras de bien social, ¿verdad? Y creo que nunca nadie se ha enfocado como en este tipo de cosas que creo que son muy importantes. Y no solo para que me den, o sea, a mí no me interesa un mérito, sino para que también ayuden a este tipo de causas. Y yo trato de ser una vocera en estas causas, ¿verdad? Entonces, eso me gustaría, como que la gente me pueda involucrar en este tipo de cosas para que puedan ayudar. Primero que nada, y segundo, pues obviamente la música, que es lo que me interesa ahorita. Y los temas personales, pues dejarlos de lado, porque creo que todos tenemos una vida y tenemos derecho a hacerla como queramos. Y no debe ser el foco de todo el mundo. Elena, voy a hacerte esta pregunta y, como te digo, vos me la contestas. Decisión tuya, lo que contestes. ¿Cómo es la vibra de una celda? Yo prefiero, es que como te digo, es que a mí no me gusta revivir el pasado. Por nada. O sea, en ningún, es muy difícil que Elena Correa quiera estar en alguna situación del pasado. Y yo, para mí es, o sea, yo paso por la situación, trato de superarla y hacer borrón y cuenta nueva, porque creo que cuando uno anda arrastrando el pasado, no progresa. Entonces, así es como soy. Bueno, ¿importante entonces que vayan a ver tu canción, tu pieza? ¿Importante está en todas las plataformas? ¿Dónde la pueden encontrar la gente? ¿Dónde la pueden encontrar tus seguidores? Bueno, la pueden encontrar en Spotify, Amazon Music, en todas las plataformas de música, está ahí. También en TikTok, Instagram, Facebook. Y el video está en YouTube, así que espero que les guste muchísimo y que lo puedan disfrutar, porque, ¿verdad? La canción, o sea, la hicimos con muchísimo amor, esperando que muchas personas se puedan sentir identificados con ella. ¿Qué le decís a la gente que te critica porque estás en la cantada? Que dicen, no, Elena no canta, Elena no va a ser cantante. Elena no nos gusta la canción, no nos gusta la pieza, no nos gusta la música. Un montón de gente que tal vez, así como hay un montón de gente que te apoya y les gusta la música, el montón de gente que tal vez no les gusta. ¿Qué le decís vos a esa gente como para que se abran un poco y te den la oportunidad de escuchar tu música, de ver tu música? Creo que sería muy importante, porque ahora estabas tocando el tema de Brian Ganosa y de otros cantantes de acá, ¿verdad? Creo que es muy importante como que el público costarricense entienda que es bueno apoyar el talento nacional, porque yo sí creo que hay muchas personas que tienen esto y que quieren salir adelante, pero obviamente nos cuesta un poco más por el hate que existe, ¿verdad? Entonces, si hubiese un apoyo no solo a los cantantes, también a los que vayan a representarnos en cualquier cosa a nivel internacional, creo que daríamos mucho de qué hablar en otros países y creo que el nombre de Costa Rica podría salir muy en alto. Entonces, sí creo que es importante que la gente entienda esto, porque no es un tema de que va a ir X persona a representarnos, sino que es Costa Rica, el nombre de Costa Rica y eso es lo que tiene que prevalecer. ¿Me dejas leer comentarios del video en YouTube? ¿Se puede leer o no se puede leer? Léelos. ¿No importa? No, de por sí yo no los he leído, así que... Ok, el video en este momento alcanzó las 14 mil reproducciones en dos días. ¡Qué bien! 14 mil reproducciones tiene el video, tiene más de 186 comentarios, hay comentarios diversos, por ejemplo, Miguel Ángel Sánchez dice, plata hay, lo que falta es talento. ¿Qué hay con eso? ¿No importa? ¿Es la opinión de Miguel Ángeles? Sí. Muy bien, Miguel Ángeles, es la opinión de él. ¿Para eso sirve la plata? ¿Para ser gente famosa? Yo creo que, bueno, yo no sé, hay artistas que en serio están tan arriba y todos dicen lo mismo. Por eso yo creo que estas cosas no hay que tomárselas muy a pecho, mientras uno sepa lo que va a hacer, lo que quiere hacer y hacia dónde quiere llegar. Todos han pasado por ese tipo de comentarios negativos. Suena como a Belanova o a Nicky Klan mezclados, la voz de ella no era así en otras canciones. Sí, ya te expliqué que es un tema de crecimiento vocal. Que lo has estado trabajando, ahorita estás en crecimiento vocal, ahorita estás con él. Sí, entonces probablemente las canciones que sigan pueden tener algún tipo, o sea, pueden ser un poco más difíciles, pueden tener tonos más altos. ¿Vas a clases de canto todavía? Sí. ¿Cada cuánto? Por lo menos dos veces a la semana. Dos veces a la semana. ¿Y cómo se llama tu profesor o profesora? La tengo incógnita, ella prefiere que nadie sepa. Ok. Dice alguien por ahí, Elena, Carla se llama, cántenos a capela a ver si es cierto y así nos saca de la duda. Claramente lo voy a hacer, lo tenemos planeado para que lo puedan ver próximamente en mis redes porque queremos que todos esos rumores, de que el autotune, que ya no sé qué acaben, así que por lo tanto les voy a estar subiendo un videíto en a capela. Dice alguien por ahí, se llama Alberto, si de cero empezamos, sígala, si de cero empezamos, la canción. Ah, perdón, yo como sígala. Sí, puse la estrofa a la canción, si de cero empezamos, ¿qué más seguía? Sí, de la mano retomamos, ¿quieres que la canté? Sí, sí, sí. No, prefiero cantarla en a capela el día que tengo que cantarla. Ok. ¿Hay autotune en la voz? Pregunta. No. No, creo que te dije al inicio que hay una, hay una, hay un audio que obviamente mi productor me lo envió, ¿verdad? Donde me manda y me dice, aquí está sin editar y luego me manda la editada y yo dije, de ahí, está exactamente igual, qué bien. Entonces, no hay el famoso autotune. Hay alguien que se llama, que pone Royal, tú eres una gran cantante, no le hagas caso a la gente. Muchas gracias. Esos son los comentarios que realmente uno tiene que ver. Alguien pone por ahí, ah, es cantante. También hay comentarios positivos, también, ¿verdad? Pero, por eso te decía, ¿cuál era el mensaje tuyo para esas personas que tal vez podían ver el video o no te habían escuchado cantar? Se animaban a criticar, que quizás con un mensaje tuyo tal vez te vean de otra óptica. ¿Cuál era ese mensaje hacia esas personas que te criticaban con tal de cambiar esa óptica? Es que, como te dije anteriormente, creo que es importante que nos apoyemos los unos a los otros. Entonces, también les puedo decir que pueden seguir mi contenido para que puedan ver que realmente sí canto, porque creo que esa es la incertidumbre de todo el mundo que dice, canta, no cante. Y yo digo, sí, sí canto, pero bueno. Elena sí canta. Sí canto. Y sí canto. Bueno, van a ver el videíto. Pero por eso es que no quiero, o sea, no quiero cantarles aquí en este momento porque no quiero quemar el video que va a venir. Ok, está bien. Perfectísimo, Elena. ¿Algo que agregar? Que vayan a ver tu video, que vayan a ver tus plataformas. ¿Algo que quieras meter, agregar, comentar? Pues sí. O sea, como les dije anteriormente, que ojalá puedan escuchar la canción, que ojalá se puedan sentir identificados y que puedan ver el video en YouTube, porque está muy bonito y creo que les va a gustar muchísimo. Así que, pues los invito a que me sigan también en mi Instagram, en Facebook, TikTok, para que puedan ver todo mi contenido. Y le agradezco a todas las personas que hasta el día de hoy me han mostrado su apoyo, que me han mandado sus mensajitos súper lindos y que han puesto la canción de que, tantas veces que ya vamos hasta 14 mil reproducciones en dos días. Así que les agradezco muchísimo y espero que les guste todo lo nuevo que les voy a traer. El sueño tuyo, el sueño tuyo como cantante sería un Grammy. Por supuesto, ¿quién no? Sí. Todos los cantantes queremos eso. Bueno, hay cantantes que no, hay cantantes que lo que quieren es como hacerse famosos en redes y en todos lados sin tener un premio, pero lo tuyo, tu aspiración, ¿hacia dónde es? Brian Ganosa, por ejemplo, dice, mi sueño es ir por un Grammy. Y se fue a Estados Unidos y allá la está pulseando. ¿Tu aspiración? Mi aspiración es llegar tan lejos como sea posible. Ok, está bien. Perfecto. Entonces, bueno, Elena, muchas gracias de verdad. Y ojalá que te vaya bien en esto de la música y ojalá que tengamos más noticias tuyas para ver cómo sigue, cómo evoluciona tu carrera musical. Muchísimas gracias. Y como les digo, esperen pronto un par de videítos ahí que vienen de camino. Bueno, señores, gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias por el tiempo. Ojalá que donde vean esta entrevista pues les haya entretenido, les haya gustado. Síganse informando por las plataformas de Televisora de Costa Rica, Facebook, Teletica.com. Nos vemos en otra ocasión. ¿Te gustó este video? Entonces, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!